La Universidad Miguel Hernández inaugura en el campus de Orihuela el huerto ecológico Norman Ernest Borlaug en el octavo aniversario del MUDIC. El rector de la Universidad Miguel Hernández de Elche, Jesús Pastor Ciurana y el director de la Escuela Politécnica Superior de Orihuela, Ricardo Abadía, inaugurará mañana, martes 29 de noviembre, a las 11 de la mañana, el huerto MUDIC Norman Ernest Borlaug en el Museo Didáctico Interactivo de Ciencias de la Vega Baja del Segura, el MUDIC, ubicado en el campus de Orihuela. La inauguración de este huerto se enmarca dentro de las actividades del programa para conmemorar el octavo aniversario del MUDIC. Este huerto ecológico lleva el nombre del ingeniero agrónomo, genetista, fitopatólogo y premio Nobel de la Paz Norman Ernest Borlaug. Esta parcela es un regalo de la EPSO que está ubicado en las parcelas que el centro dedica a los huertos de ocio. Asimismo, el responsable de desarrollo de producto e innovación al Departamento de Ingeniería de Suez Advanced Solutions, Vicente Gómez Martínez, entregará al MUDIC el nuevo módulo sobre el efecto Venturi. Este módulo está basado en el diseño del coordinador de la doble red urbana de aguas de Ligante.